Hola, llamaba por el piso que compartes en el centro. Claro, te cuento un poco. Es un cuarto piso, es exterior. Y sería compartir contigo, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene ascensor, perdona? Sí, es un cuarto con ascensor. Perfecto. ¿Y qué tal de luz? La verdad es que tiene mucha luz. Ah, qué bien. La cocina está reformada y prácticamente nueva porque yo apenas cocino. Pues ya te muerto. Me apaño, ¿cómo dijiste? También el baño es compartido, pero está reformado igualmente y es bastante amplio. Ah, bueno, perfecto. La verdad es que estaría súper interesado. Sí, sí, o sea, genial. Sí, claro, por supuesto. Por mí, súper bien. Lo único es que yo quería aprovechar para comentarte que tengo VIH y no sé si para ti eso es algún problema o... ¿Cómo perdonas los sidos, no? Ya lo siento, que tampoco tal, pero sí. Bueno, te voy a tener que volgar. No voy a ir, lo siento, ¿vale? Te siento una sobrina. ¿Eso sigue habiendo? Me has pillado un poco así, pero vamos, que no hay ningún problema, ¿no? No, no, no pasa nada, tranqui. Por lo menos como pueda. A mí no me tienes que explicar. Bueno, pero es que eso está superadísimo. Estamos en 2022. 2022 ya debe estar superado. Y te rayes, si es que es una cosa tuya. Tengo muchísimos amigos así, o sea... Fácilmente eso, sales, ¿eh? Sales porque sales. No hay ningún tipo de problema, solo falta bien. Que la gente es lo peor. Yo soy súper abierto. Es que a mí me da igual tu color de piel, de dónde seas. No me dices, que ya yo... Es que te pongo directamente. Hacemos una cosa, me llamas mañana y quedamos para verlo. Vale, pues venga, mañana hablamos. Te pregunto que... Vamos hablando. Chao. Chao. Chao.